Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. En el Día Mundial del Agua, organizaciones ambientalistas destacan el valor del vital líquido. Agro-Meteorólogo pronostica adelanto del invierno, que será provechoso para productores en el país. Industria del pan ahogada con alto precio del combustible. Observatorio contabiliza 7 fallecidos y 41 casos sospechosos de COVID-19 en la última semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.